Parece ser que fue justo ahora cuando José La Luz se dio cuenta de la trampa que le había tendido Danilo Medina. Le están vendiendo a Luis Abinader la necesidad de traer a República Dominicana al señor Carlos Rubio. ¿Caerá el presidente en esa vuelta? Y a ese mismo Luis Abinader le están proponiendo también un plan, una puesta en marcha para censurar la libertad de opinión crítica en YouTube. Esto por supuesto tiene que ver con el tema de la limpieza de las ricas de las canciones urbanas, pero quédense con nosotros para que descubran cómo se concatenan ambos temas. ¡Rumbo a los 150 mil suscriptores! Si tú no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas. Si eres habitual en la plataforma, tanto tiempo disfrutando de la misma sin suscribirte. Simplemente es tiempo de que ya lo hagas y actives la campanita. Joseph Baez, a quien no conozco, es el nuevo director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, donde antes estaba el amigo J.M. Hidalgo, una de las personas que, digamos, en términos históricos, más conocimiento tiene de comunicación en República Dominicana, sobre todo de la radio. Pero J.M. Hidalgo se pasó allí unos, creo que 12 años. Si no me equivoco, ya cuando se va el gobierno de Danilo Medina, pues digamos que, obviamente, el tema de que llegan funcionarios nuevos. Y ahora le tocó al señor Joseph Baez, a quien no conozco. Miren, esto no es una defensa de Santiago Matías, no es una defensa de Bolívar Valera, que son colegas que cada uno a su estilo ha cosechado su éxito. Esto, de hecho, más bien es una defensa de esa camada de comunicadores que trabaja el tema de la crítica en la opinión pública. Yo no puedo, o la gente como nosotros, no podemos consentir que se hable con el canciller Robert Álvarez, para que este, a su vez, trate de tener algún tipo de comunicación con YouTube, para crear un mecanismo que sirva para, de alguna manera, contrarrestar la difusión de las líricas, por así decir, dirty, sucias, de las canciones urbanas, o lo que nosotros entendemos como procás, soés, etc. ¿Y por qué no puedo consentir eso a pesar de ser yo padre, a pesar de ser un amante de la lectura, de la formación autodidacta del conocimiento? Aunque usted dirá que Henry Miller, por ejemplo, y su libro aquel, Trópico de Capricornio, de Cáncer, que era una novela que yo leí hace como 25 años ya, y que era un libro, por cierto, muy soés, ¿no? A un punto tal que fue prohibido en Estados Unidos, y solo fue en la década de los 60 del siglo pasado, cuando se permitió su lectura pública. Es por citar casos de textos y contenidos que han sido censurados en la cultura occidental, pero amén de eso, no puedo consentirlo, porque qué bendita garantía tengo yo, de que una vez que se cree ese mecanismo, ¿no?, operando por parte del Estado dominicano, no se dé el paso a la opinión pública. No sé si ustedes me están comprendiendo. Yo no puedo apoyar, a pesar de no estar de acuerdo con las líricas urbanas, el hecho de que se cree un mecanismo consensuado con YouTube, porque no tengo la más mínima garantía como ente crítico de esta sociedad, de que una vez exista ese mecanismo, no sea utilizado en contra de las voces que emitan críticas hacia el gobierno, siempre que esas mismas críticas se hagan virales, se hagan tendencias. Claro que no, señores, no existe garantía de eso. Y estoy totalmente seguro de que una vez exista esa forma de censura para las canciones urbanas, la van a utilizar también para todo aquel elemento que sea crítico de las decisiones políticas. Por ejemplo, miren el caso. A mí no hay quien me saque de la cabeza que las medidas que se están tomando, a decir de Guillermo Rodríguez, un amigo de la plataforma del WhatsApp, que dice, no es un toque no tan de queda, es un toque de quiebra. Y yo le robo la frase a Guillermo Rodríguez. Sí, ¿qué me garantiza a mí que en el momento que yo me mantenga criticando ese toque de quiebra al gobierno, al mismo Luis Abinader, no le va a entrar la bendita gana de decir, mira, ¿sabes qué? Ese mecanismo que tenemos consensuado con YouTube para censurar las líricas que no son aptas para el consumo dentro de los cánones de la moral y la cívica, vamos a aplicársela al joven Aneo Di Santos. No tengo garantías y es lo que va a pasar. Porque nosotros somos democráticos como sociedad por el hecho de que hemos recibido influjos exógenos. Es decir, este celular, la comunicación digital, no es una invención de nosotros. Es algo que nos llega de fuera y a lo que no nos podemos mantener al margen. Pero si no fuera por eso, en este país cada presidente que llega terminaría convirtiéndose en un caudillo. Es el ejercicio de la comunicación, señores, lo que ha impedido que eso ocurra. Es el ejercicio de la comunicación, el antídoto a la, digamos, a la maldición, si cabe la concatenación de ideas, de que cada presidente que llegue no termine convirtiéndose en un dictador. Es por esa razón que un bibliópata como yo se ve obligado a estar en esta ocasión del lado de Santiago Matías y del lado de Bolívar Valera, porque no le voy a pichar el juego a Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Yo no sé si él en su intento de contar con el apoyo de YouTube como tal para que esto sea posible, tenga éxito. Ahora, yo le sugeriría que traten de crear un mecanismo que vaya más en la línea de lo legal. Es decir, crear algún tipo como de estipulación punitiva, penal, civil. No sé, porque, caramba, el derecho no es un área de la cual uno pueda apropiarse sobre la base de la polimatía o de los conocimientos diversos. Pero algún abogado que maneje el tema y que nos pueda orientar, a ver si es posible que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, desde el Congreso, pues promueva la promulgación de algún estamento jurídico que en el cual se pueda acusar a los creadores delíricas de daño psicológico, ¿no? Y entrarle por ahí. Pero no di que agarrando y hacer una censura en una plataforma que hasta ahora no ha hecho más que promover la democracia, la libertad de opinión en República Dominicana, como lo es YouTube. Si ya eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y quieres que este contenido perdure en el tiempo, te voy a dar la fórmula para ello. Conviértete o pasa de la mera contemplación a la acción siendo un mecenas. A través de Patreon hemos creado este mecanismo para que todo aquel que quiera que nuestros contenidos mejoren y nos mantengamos más allá, pues básicamente aporten su granito de arena. Con él le garantizamos que sabremos hacer las inversiones de vida para, digamos, más recursos humanos, pero también más recursos de software y técnicos para mejorar la calidad de nuestro contenido. Es un desarrollo, una evolución de la cual todos los que han sido, digamos, partícipes de la plataforma desde el inicio han sido testigos de ello. Dejo el link ahora mismo en pantalla para que en caso de que así lo decidas, entres y hagas tu aporte cuando quieras y con lo que quieras a partir de tan solo un dólar. Van a traer a Carlos Rubio a República Dominicana o al menos están convenciendo al presidente de eso. ¿Quién está pichando ese juego? Salvador Holguín, el colega de la comunicación que también tiene sus propias plataformas. Tiene varias plataformas. Salvador Holguín, página web, Facebook, YouTube. El hombre está en todas partes y no sé a razón de que pues Salvador Holguín está interesado en traer a Carlos Rubio. En lo particular me gustaría contar con la presencia de Carlos Rubio en República Dominicana otra vez. Creo que el hombre vendría en una versión 3.0, tan hyper, que no duden ustedes que en cualquiera de sus monólogos termine vinculando a un servidor a sectores turbios de la sociedad dominicana porque la capacidad que tiene, digamos, Carlos Rubio para atar cabos sueltos, ¿no? Y por así decir, poner al descubierto ciertas tramas, ¿no? Que de repente uno ignora. Es algo simplemente asombroso. Por no decir, por no hablar de su locuacidad. Fue el hombre que puso en la pared pública a César. Sí, ese mismo César. Para muchos es un abuso de confianza porque dicen por ahí que ellos dos entendían. Pero, amén, son chismes de patio que quedan después que explotan las primicias. Ahora bien, no me queda claro, amén, de toda la información que pueda tener Carlos Rubio. ¿Qué beneficios podría sacarle Luis Abinader a la presencia de Carlos Rubio en República Dominicana tomando en cuenta que la agenda política es desarticular lo que queda del danilato en el año 2021? Entiende usted que traer a Carlos Rubio a República Dominicana beneficiaría esa lucha política que se está dando entre Luis Abinader contra Danilo Medina. Iba a decir Leonel ya, pero no, no es Leonel. Es Danilo. ¿Cree usted que Carlos Rubio en República Dominicana haría soporte a esto? ¿O cree usted que Carlos Rubio es un elemento que no es digno de confiar? Déjenos su opinión en la cajita de comentarios. José Laluz está pregonando, ¿no? Como una gallareta. El tema de que en el PLD es injusto y no procede el hecho de que sean solo los miembros del Comité Central quienes pues elijan, entre otras cosas, al secretario general del partido, que es un cargo que se ha dicho que él quiere ocupar. Armando García, que fue el director de la Optic, salió al ruedo, pues atacándonos frontalmente. Miren, tratando de acorralar con un tuit a José Laluz diciendo que, bueno, el patalea, que él dice que no es cierto lo que plantea José porque el Comité Central o las autoridades al más alto nivel en el partido, lo que plantean es que debido al tema del patógeno y al alza de las estadísticas de propagación del mismo, lo prudente es que no se suscite el amotinamiento de la gente para votar. Pero José Laluz ha dicho de que sería algo enteramente antidemocrático y de que si finalmente se decide eso, él iría con su protesta al Tribunal Superior Electoral. Ahora bien, ¿dónde están las incongruencias en el discurso de José Laluz? Señores, ¿cómo se le ocurre a José decirle a Danilo Medina y a Temiso Cles Montaz que no permitan que pase eso? Y esa estupidez y esa ingenuidad, José, porque ¿tú crees acaso que esa decisión emanó de otra cabeza y no de la de Danilo Medina? No, yo no puedo creer o pensar que tú seas tan ingenuo a no ser que simplemente, que es lo que creo, hayas comenzado a implementar tu libreto en el cual le estás procurando salirtele de abajo a Danilo Medina, ¿no? y al mismo tiempo comenzar a generar el caos que tú en tu cabeza entiendes que sería positivo para sacar a Danilo Medina de Ruedo, algo que no es muy fácil, sino pregúntale a tu amigo Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que tuvo que retirar momentáneamente sus aspiraciones a ser candidato del PLD en el 2024. Lo que está pasando ahora en el PLD y esa decisión de que solamente el Comité Central vote y elija al secretario general es algo que viene emanado directamente de la voluntad de Danilo Medina. Y la razón por la cual José Laluz reacciona así es porque por primera vez le toca enfrentarse frente a frente al monstruo Danilo Medina. Él sabe que en el Comité Central él no tiene influencia. José Laluz para ser secretario general de ese partido tiene que contar con los votos de la periferia, con los votos de la base, porque ahí a él le es enteramente más fácil conquistar los votos que se traducen en números para que él sea el secretario de ese partido. Pero además, ¿cómo se le puede ocurrir a José Laluz pensar que Danilo Medina, que es un elemento que aspira a que todo el que esté colocado en una posición de poder en el PLD le obedezca solo a él, va a permitir que José Laluz, un tipo tan fuera del libreto, ocupe el cargo de la secretaría general de ese partido? Ahora, de todo esto hay algo bueno. Al menos hay una persona en este instante que está enfrentando la voluntad de Danilo Medina en el PLD y eso es positivo para ese partido.